Bueno mi gente, después de ver ahí todo el ganado, todo el recorrido, ahorita vamos a irnos a comer unas cuspuzas ahí, tomarlos unos frescos y refrescarnos ahí, después de toda esa caminada que hicimos, ahorita está bien caliente, así es que nos vemos enseguida, mi gente. ¿Qué es que ahorita es fresco? Bueno mi gente, como pueden ver, ya hicimos ahí el pedido de la cúpula, así que estamos ya esperando la orden. Estamos aquí, viendo a ver si comemos aquí en el Kiangue, en el tránsito. Mira, es un pedazo de cúpula, yo voy a decir, yo, mi hija, no, exacto, pero, 5 dólares la camisa, 5 dólares. Sí. Gracias. Queda una horchata. Dime, ¿no? Dime, ¿no? Dime, ¿no? ¿Usted? Dime, ¿no? ¿Usted? 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 ¿No? Con horchata ahí, Tenés. ¿Habatado? ¿Esperjé, ¿no? ¿Hacé, acérquese? ¿Ey? ¿ necessarily se ha dado la vida a la hora? ¿Dime? bueno mi gente, aquí ya trajeron las pupusas ahorita les voy a traer las bebidas sigan viendo estoy saboreando estas pupusas bien ricas en el piangue aquí en el tránsito bueno mi gente, aquí ya terminamos de comer ricas pupusas, ahora estamos echándole aquí de los refrescos y viene la otra ronda por otro quien compró la vaca quien compró la vaca se los tiro el patrón está más dormido con sueño está bien está dormido no, deja dormir ahí tiene la almohada está pensando en qué ir a disfrutar no, ya no, ya no no, ya no no, ya no yo desde bachillerato no sé pero dónde estaré aquí y allá un día un día un día ahí arriba ahí pegadito a los hábitos ah ahora sí vamos a pagar pues de verdad ni uno yo no creo a ver cuántos platos tiene ahí para lavarlo este, le vamos a lavar los platos le vamos a barrar también no, no hay platos chulos ah, pues no vamos de gratis ahí está el bollo que le voy a nivel patrón no hay problema chéle chéle el otro martes lo vamos a carnalar porque no podemos perder los animales chéle ya me ríen quiebra ya, ya me ríen quiebra ya, ya me ríen quiebra mira la miradita que te ve mire la fila la van a grabar para que mire aquí estamos para que no lo colpelle para que no lo colpelle no, para que le colpelle le colpelle, le colpelle los lomos en la cara no, lo colpelle todo no, lo colpelle todo no, lo colpelle todo para que la van a quebrar, mire pule escobar no va a darle mucho cálme de que aquí Osorio 503 está grabando chanchitos para registrar dijo 26 o 25 26 o 25 26 o 25 si, muchas gracias una cora o una bolsa una cora una bolsa una cora una que no está helada una que está fría y caliente es bien honorado no, 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 no no, no, no no, no, no es lento no, no, no no, 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 no no, no, no no todo ¡Adiós! Así que mi gente nos fuimos, nos despedimos Nos despedimos, nos vamos para el Tiro Ya vieron ahí mi gente, nos despedimos aquí del restaurante aquí en el Tiangue en el tránsito, así que nos vemos en el próximo amigo ¡Adiós! ¡Adiós patrón! ¡Adiós gracias! ¡Adiós! Ahora sí, mía, te lo fuémonos Dos niños no te van a ajustar ¡Tres! 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 ¡Vamos a ponerle otro toque a un tres! ¡Macho, mamá! ¡Macho, mamá! ¡Macho, mamá! ¡Le estoy ayudando y me va a regalar el número! ¡No me va a dar el número porque le está ayudando! ¿Eso es... ¿Dónde es otro? ¡Ahí me halló el número! ¡Ve ahí está! ¡Ey boy! ¿Cuánto le va a comprar? ¡¿Qué le va a comprar usted?! ¡No, yo le voy a comprar yo! ¡No, yo le voy a comprar yo! ¡No, yo le voy a comprar yo! ¡No! ¿Y es el que tiene que comprar más? ¡No! ¡Me dijo otro chocolate! ¡Otro chocolate! ¡Y tres chocolates que le voy a comprar yo! ¡No sé! ¡No me imagina! ¡No te imaginas! ¡No pidiendo pues que me regalé el número! ¡Cuando venga yo le llamo! ¡¿A dónde está?! ¡Quiere el chocolate y ya! ¡Ah, pues está bien! ¡Viene! ¡Muchísimas gracias! ¡Ale rezo mucho! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.